Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te traigo un álbum de scrap súper fácil con los papeles de la nueva colección de Daika School. Con esto podrás hacer un álbum súper fácil con motivo de la vuelta al cole. También estos papeles te pueden servir para graduación, para las fiestas de fin de curso, para un montón de motivos escolares. Y como veis, un álbum súper fácil que lo puede hacer cualquier persona. Así que si quieres aprender a hacerlo, aquí tienes el tutorial paso a paso. Esta es la colección de papeles que he utilizado para este trabajo que se llama School, que es de la marca Daika. Este pack sale muy bien de precio, tiene 24 papeles a dos caras. Los papeles miden 12 pulgadas por 12 pulgadas o 30 y medio por 30 y medio centímetros y tienen un gramaje de 224 gramos por metro cuadrado. Son de temática escolar, como veis, pero yo creo que también se pueden aplicar a graduaciones, incluso en comuniones. También los podemos, si no quieres un álbum típico de comunión, pues hay algunos que se pueden, por ejemplo, este de las zapatillas, pues se pueden utilizar para comunión para algún chico. Que no tiene por qué ser el típico álbum de comunión. Si no quieres un álbum de comunión, pues este con la tablet y los auriculares. Y luego tiene frases motivadoras que se pueden aplicar también a algún álbum de comunión. No solamente en graduación y álbum de tipo, bueno, pues también, por ejemplo, los primeros días del cole o álbum de viaje de estudios. No sé, yo le veo muchas aplicaciones a este tipo de papeles. Tiene básicos muy bonitos y también, como todas las colecciones de Daika, tiene un montón de recortables para decorar. Este papel de las reglas lo veo súper bonito. Y además los colores, tiene unos colores muy bonitos que combinan tanto para chico como para chica. Este de las letras de Scrabble está súper chulo. Y este también de la estantería con los libros y la bola del mundo. Y por detrás tiene unos lunares básicos que, ya os digo, se pueden utilizar también en otras ocasiones. El negro este con, como si fuera imitación de tela, por detrás, que también es muy bonito. Este con material escolar. Y ya está. Bueno, vamos a empezar con el álbum que veréis qué facilito es. Voy a coger seis hojas de la colección y las voy a cortar a 20 centímetros por 30 y medio. Ahora vamos a hacer un pliegue a 15 con lo que me va a quedar una parte un poco más grande que la otra. Si doblamos, ¿veis? Va a quedar una pestañita aquí. Vamos a hacer, con la plegadera vamos a dar, marcar el pliegue y nos va a quedar esta pestañita aquí un poquito más grande que la otra. Y hacemos esto con el resto de la hoja. Hemos cortado seis hojas. Para las tapas de este álbum vamos a necesitar dos trozos de cartón contracolado de 2 milímetros de 22 centímetros. Por 17. Vamos a aplicar cola de encuadernar. Y cuando esté cubierta con la cola vamos a ponerla sobre el papel que hayamos elegido para decorar la tapa. Y hacemos como estáis viendo en la imagen. Cortamos el papel de la manera que estáis viendo el sobrante. Vamos a quitarlo. Después vamos a aprovechar estos trocitos. Cortamos las esquinas. Os dejaré también el enlace a estas herramientas de encuadernar que son de Troquelando de Paula Rodríguez. Que son unas herramientas que la verdad es que facilitan mucho la encuadernación. Vamos a cortar las esquinas. Ponemos cinta de doble cara para cerrar las pestañas hacia adentro. O con pegamento también podemos hacerlo. O con cola de encuadernar o con taqui. Plegamos las pestañas hacia adentro y vamos cerrando. Y vamos a dejar la tapa de esta manera. Y nos vamos a poner la siguiente parte del papel hasta no poner lo que es el lomo de la encuadernación. De la misma manera que hemos forrado esta parte de la tapa, forramos la otra parte. Y os debe quedar algo así. Ahora vamos a encuadernar dos trocitos de cartón de 5,5 x 8 cm. Plegamos el borde del papel como estáis viendo en la imagen. Lo doblamos muy bien. Primero un ladito y luego el otro. Y cortamos las esquinitas. Hacemos una especie de pestañitas para que no tenga menos grosor en esa parte. Y ponemos un poquito de taqui para pegarlo en el cartón. Y marcamos muy bien con la plegadera porque ahí es donde van a ir colocadas las tapas del álbum. Aquí justamente esta parte es la que tenemos que marcar muy bien. Aquí veis. Y hacemos lo mismo en el otro trocito de cartón porque estas dos partes van a ser donde van a ir las anillas que sujetarán la encuadernación. Y ahora vamos a cerrar lo que es la encuadernación de los lomitos con un papel de 5,5 x 8 cm. Lo vamos a pegar con un poquito de taqui. Ahora vamos a hacer unos agujeros para meter las anillas. El agujero está a 2 cm del borde de la parte de arriba del cartón, 2 cm de distancia y a 1 cm del borde donde van a ir las tapas del álbum. Y en la parte de abajo igual, 2 cm de distancia y a 1 cm del borde donde van a ir las tapas. Y vamos a hacer los agujeritos con la croc. Os debe quedar algo así. Y para hacer los agujeros en el otro lomito hacemos lo mismo. Vamos a marcarlos con un lápiz para que queden en el mismo sitio. Y lo hacemos de la misma forma. Y ahora colocamos los eyelets para después poner las anillas. Ya tenemos preparadas todas las partes para hacer la encuadernación de las tapas. Vamos a poner pegamento fuerte o taqui para sujetar los lomitos a las tapas. Y ahora colocamos con mucho cuidado las tapas en su sitio, teniendo en cuenta que queden a la misma distancia. Para eso podemos ayudarnos de la regla que tiene la tabla de corte. Para que queden a la misma distancia y la misma altura las dos partes de la encuadernación, las dos tapas. Y ahora vamos a sujetar con un taqui y con estos trozos de papel y cinta de doble cara, vamos a sujetar los dos lomitos pequeños a las tapas. Y ya tenemos encuadernadas nuestras tapas. Ahora vamos a dejarlas secar y mientras tanto vamos a ir organizando el contenido. Para decorar las hojas vamos a recortar todos estos die caps que trae la colección. Para saber dónde van las anillas voy a hacer una marca en los papeles que cortamos al principio y plegamos a 15. Pues voy a hacer una pequeña marquita para saber a qué altura van las anillas. Voy a ajustar la crop a un cuarto de pulgada de anchura para darle la misma anchura a todas las perforaciones. Y ahora voy a perforar en las marcas que he hecho. Y ahora marcar las demás hojas y perforar en el mismo sitio. Ya he puesto las anillas metálicas, como veis. Y ahora ya tengo metidas también las carpetitas que hice al principio. He metido trocitos de papel que me habían sobrado a modo de tarjeta dentro de cada una de las seis carpetitas. ¿Veis? He metido, he ido combinando que quedara, contrastara los papeles con los trocitos que me habían ido sobrando. Por eso os había dicho al principio que este álbum es súper fácil. Porque he utilizado las tarjetas estas, son de los trozos que me sobraron al principio cuando corté las seis carpetas de 20 por 30 y medio. Y ahora ya lo que nos queda es lo más divertido, decorar. Para decorar este lateral voy a pegar este trocito de papel a modo de bolsillo. Y aquí voy a meter alguna tarjetita. Y ahora vamos a hacer pequeños marquitos de fotos con estos cuadritos de papel que me han sobrado. Con una perforadora de esquinas voy a decorar los bordes y vamos a hacer, pues eso, pequeños cuadritos para poner fotos. Ya tengo todo preparado y ahora simplemente a ir pegando y decorando las hojas. ¡Gracias! 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 Aprovecho para recordarte que tengo un nuevo canal, así que si no te has suscrito, suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades, ya que subo vídeos nuevos todas las semanas. Para decorar la portada voy a utilizar algunos de estos precortados y los voy a decorar con la pasta dorada de textura de la marca Daika. ¡Gracias! Y ahora vamos a decorar la portada. Como elemento principal, con un cartón contracolado, un trocito de cartón bastante grande, he puesto una tarjeta que pone todo esfuerzo, tiene su recompensa. Y sobre esta tarjeta voy añadiendo diferentes elementos con trocitos de cartón contracolado para darle diferentes alturas. Como veis la portada es muy sencillita, tampoco va a ir muy recargada y ya vamos llegando al final. Te recuerdo que tengo un nuevo canal, no olvides suscribirte, Marivy González Manualidades. En este canal también pongo vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Como siempre, déjame tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Recuerda que te dejaré el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!